Daniel Valencia, te largas de mi oficina ya. Hola, Armando. Hola, nada. Te largas de mi oficina ya y dejas de irrespetar a mi asistente. La que irrespeta todo aquí es ella y respeta la estética, la empresa, la retina. Alguien que tiene asignado un cargo tan importante. Alguien que prácticamente maneja esta empresa ante la incapacidad de su presidente. Alguien que tiene bajo su mando una empresa que lidera estilo, diseño, color, no puede andar vestido de esa forma. ¿Acaso no me entendiste, Daniel Valencia? ¡Que te largues de aquí! ¡No, bien! ¡Chupes! ¡Fuera! Mucho cuidado, yo no soy ninguno de tus payasos. No se te ocurra volver a poner tus manos en mi vestido y mucho menos empujarme. ¿No te gustó, Danielito? ¿No te gustó? ¡Chupes! ¡Chupes! ¡Fuera de acá! Entiendo que defiendas al economista, pero el mal gusto, no puedes. Tarzán y Chita.